Estás en La Juerga, La Juerga, con DJ Action. DJ Action. Hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro. Eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol. No pa' nada brilla el azul del mar. DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Cuéntame cómo te va Yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar Dice que se siente bien que Miami es la locura Pero le falta la bala de Chipre y la Salvador Sé que tienes bien que el carro estaría solo Pero no encuentro en Miami el papi que ella dejó La vida como tu goza, la papeleta porque tienes una nueva chosa Yo tengo aquí unaña en Miami comiendo con piquito La fruta más sabrosa pero extrañando que a mí Cuando tome un martini mañana tú ya tienes mí No sentí todo lo rico que te está pasando Y yo la mando pa' Miami tengo un correo pa' ti Forever, I love you to keep it pa' mí Ella me sigue llamando, dice que lo tiene todo Y que se siente feliz que de Cuba extraña un poco Extraña a los papás de Tico y PM Extraña a la charanga y el papi que ella mantiene Yo gozando en Miami, yo gozando en La Habana Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va, yo por aquí muy bien Estás en la juerga Con Onda Cero Y DJ Action Traigo locura para el estrés, la que cura en mi amor en mujeres, mi breast Salas y tristeza en un 2x3, medicina de la mía y bye bye Mi tratamiento es efectivo, pero adictivo soy el doctor sex Traigo locura para el estrés, la que cura en mi amor en mujeres, mi breast Quería aplicar, mi medicina corporal, que sea el antiguo que alivia todo mal Que alivia todo mal Traigo cariño, por si alguien ha herido un corazón Si es mal que soledad o enfermedad de amor La culpa la tengo Mi cura, es una cura y natural Mi cura, es una cura y natural No hay un remedio de caricias Donas de eterno Suero de felicidad Cura la tristeza Si son la mitad de amor Con la cura, voy muy bien Mamá, mamá, salón Bailando le toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam Me atoco y Pam, pam, pam Hoy veo contándote Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam Me atoco y Pam, pam, pam Pam, pam Yo, yo, yo Tendré Lidaron los partes atrás Lo que pasa 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 La, 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 la Pega la sota Pega la sota Pega la sota Pega la sota La gala Pega la bella Va, no va A, la, la, la Pega la sota 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 Pega la bella Pega la sota Pega la bella Pega la sota Pega la bella Por un loco que lo dice el trevo, le molécala, bótala, sin miedo que no hace na', mírala, mírala, si se ríe, le gusta, yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a tomar. DJ Action No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada, me borraste de tus listas en el chat. Yo pienso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma, ya no sé cómo ni cuándo si no estás, no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí, no has de saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscando de todos lados, sin señas, sin un recado, abandado, viviendo en filo de tu amor, enamorado, disfruto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado, y pasando filo por tu amor, enamorado. Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar, puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar, con una en mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo, cásate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo, si sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo, por Dios te lo pido, cásate conmigo. Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo, seré tu marido, amante y mejor amigo, y de eso ponga Dios el testigo, siempre te hace en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente, pega que a mí mi corazón no te miente, dime que sí con un abrazo muy fuerte. Ay, siempre estás en mi mente, primera dama, yo soy el presidente, pega que a mí mi corazón no te miente, dime que sí con un abrazo muy fuerte. Cásate conmigo, cásate conmigo, después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino. Cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, si sol y la tormenta también serás parte del camino. Cásate conmigo, 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 cásate con Que me vuelve un poco y sin querer, que le toque todo como a mi tú, que me vuelve bien loco, que me vuelve bien loco. Que me toque de aquí pa' ti, vine y voy a buscar las algas, pa' ser la media en las nalgas. Si la disco está buena, ven baila, si te gusta lo que siento, no te salgas. Que aquí están los más sueltos del reggaeton, matando liga en tu recreación. Puma, te invito el vacío, está bien dura, bien dura, se atreve todo. Ok, crazy, ventaja para casa. Todos los deportes de publicidad fueron por Sr. Danza. Es que yo no sé qué hacer, cuando te vas, y sé que nada va a ser igual. Y ahora te miro mientras te vistes, y me pongo a pensar, si este día regresará. Es el día. Yo no sé, de que no te acordarás mañana, no sabrás lo que pasó en tu cama, en mi boca nunca va a salir. Porque yo no sé, de que él era fiel a solo un hombre. Esa noche que acabas mi nombre, en las paredes nada van a decir. Yo puedo hacer aquel que no recuerda las mañanas, puedo hacer también aquel que ya me hice en la madrugada. Recuerda que esta noche, mami, todo fue sudor y pasión, aquí en esta habitación. Para que la noche más triste, mami, cuando te fuiste, no te me hagan la víctima, esto tú lo decidiste. Y aunque con él te fuiste, y ni te despediste, cuando te acuerdas de mí, yo sé que tú te derriste. Es que yo sé, de que no te acordarás mañana, no sabrás lo que pasó en mi cama, en mi boca nunca va a salir. Es que yo sé, de que él era fiel a su nombre, esa noche grita más mi nombre, en las paredes nada van a decir. ¿Será que Cupido se equivocó con los dos, o fue que escribió nuestra historia en diferente renglón? Sin darnos cuenta, terminamos entre sábanas, guardar el secreto y mami, que no digas no. Pero no, mai, no, sé cuándo vienes, más cuándo te vas. Pero no, mai, no, le entrego todo y sé que me olvidarás. No, mai, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!